En el video de hoy. Aquí está, aquí está, sí. Si vuelve a chocar con el portal, volverá al mapa inicial. Hola almas renacidas, aquí Redux Soul detrás de tu pantalla. Hoy quiero mostrarte cómo poder teletransportar enemigos entre mapas. Estamos entre desarrolladores, así que hablando de manera directa, no es que se teletransporten realmente, sino que haremos la ilusión de que lo hacen. Recuerda que puedes ver más tutoriales y novedades en este canal y también en mis demás redes, las cuales puedes encontrar en la descripción. ¡Comencemos! Vamos, tengo tres eventos en el mapa 1 y he copiado estos mismos eventos en el mapa 2, cambiándoles solo un par de detalles que veremos al final. Lo primero que hay que hacer es un evento de transportar. Clic derecho, crear eventos predefinidos, transportar. A este evento le pongo una imagen. Y luego, elijo el mapa al que quiero que el jugador sea llevado al tocar este evento. Ahora hagamos al enemigo. Quiero que el enemigo persiga al jugador y que al tocar al jugador diga un mensaje. Para eso, en movimiento automático, selecciono enfocado. En desencadenante, selecciono toque del evento. Y en contenidos, el mensaje que quiero que muestre. Luego, creo una nueva página de evento y le pongo como condición que el interruptor enemigo 1 esté activado. En esta nueva página no va a haber imagen, no va a haber nada. Porque el interruptor se activará cuando este enemigo toque el portal. De modo que parezca que ha desaparecido de aquí y se ha ido al otro mapa. Ahora vamos a poner una región en las cuatro direcciones principales alrededor del portal. Yo estoy colocando la región número 1. Lo que vamos a hacer es que cuando el enemigo pise la región 1, girará hacia el portal y pasado un tiempo, desaparecerá. Creamos un evento de proceso paralelo. Ponemos el comando Obtener información de ubicación. Creamos una variable que almacene el ID de la región. Por eso le he puesto de nombre ID de región. Tipo de información. ID de la región. Y en Ubicación, seleccionamos Ubicación por un personaje. En este caso el evento que contiene el enemigo es el número 2. Hacemos una derivación condicional para verificar si el ID de la región es 1. Colocamos dentro un comando de script. Y colocan este código. Lo que hace este código es que el evento número 2 gire en dirección al evento número 3. Es decir, el monstruo girará en dirección al portal. Ponemos el comando Esperar para que su desaparición no sea tan rápida. Y luego encendemos el interruptor enemigo 1. Y apagamos el interruptor enemigo 2. Esto significa que el monstruo desaparecerá de aquí y aparecerá el monstruo del otro mapa. Copiamos los tres eventos y los pegamos en el segundo mapa. Vamos al evento del monstruo. Como ven, todo es igual, pero tiene la condición de que el interruptor 1 esté encendido. Y en la página en la que no hay nada, tiene la condición de que el interruptor 2 esté encendido. El proceso paralelo es igual. Solamente tienes que encender el interruptor 2 y apagar el interruptor 1. Y verificar el número de los eventos. De acuerdo al orden en que los hayas pegado, se asignará el ID o número de evento. En este caso, pegué el evento del monstruo primero y por lo tanto se convirtió en el evento número 1. Y listo. Con eso el sistema de teletransportación de eventos está completado. Vamos a probarlo. El monstruo ha comenzado a seguirme y ha sido teletransportado al chocar con el portal. Vamos al otro mapa a buscarlo. Aquí está, aquí está, sí. Si vuelve a chocar con el portal, volverá al mapa inicial. No solo tiene que ser un portal, sino una puerta o cualquier cosa que quieras usar como enlace entre mapas. Con esto hemos conseguido que los enemigos nos puedan perseguir a través de diferentes mapas. Si deseas puedes seguirme en otras redes, como instagram o h.io. Y también puedes ayudarme a subir de nivel compartiéndome tu amor por Paypal. Comenta las dudas o peticiones que tengas. Estoy dispuesto a ayudarte para que puedas mejorar en la creación de videojuegos. Mi nombre es ReduxZone y te veré en el siguiente video. Suscríbete para mostrar tu apoyo. Y si quieres ver más videos así, ayúdanos poniendo un like.